En la que es Sabiduría Maya Solkin Un camino de autoconocimiento Sábado 21 de septiembre Del 2019 Tenemos un solsticio Son días importantes Mantener nuestro centro Nuestra paz, nuestra armonía Fluir El día Es el mono Rítmico Wak Chuen El kin O día Número 71 En la secuencia De 260 días O quines Del solkin En este día El mono Chuen Nos recuerda Ser inocentes Ser Como niños No tomarnos No tomarnos Ciertas situaciones De la vida Tan en serio Al grado De que nos perdemos En el Maya En la ilusión En el sueño El mono El mono Chuen Nos recuerda El reír El jugar Los días mono Es probable Lo improbable Si llega Si llega A suceder Alguna Situación Inesperada Ríete No te lo tomes Tan en serio Maya En sancrito Es la ilusión Del ser Esto es una ilusión Esto es un Maya Esto es un Sueño Sentimos Que es la realidad Porque es lo físico El espíritu Se densifica Las emociones Son más Nos enseñan Y estamos aquí Para aprender A manejarlas Sentirlas Pero no consentirlas Y el mono Nos recuerda Por eso Ser como Niños Aspectado En sombra Podemos Sentir Mal humor Ser muy Serios Especialmente Si estás Pasando Alguna crisis Es como No es fácil Reír Yo lo sé Pero la risa Ayuda Sana Recuerdo La película Hace años De El secreto Que revolucionó Y había En un segmento Una mujer Que había tenido Cáncer Y que no decidió Llevar los métodos Convencionales De radiación Quimioterapia Y todo eso Y parte De su rutina Y se sanó Naturalmente Era reír Diario Y ahora Cuando tienes Cáncer Como que no está Tan fácil Reírte ¿No? Pero entonces Lo que hizo Es rentó Las películas Que más Le hacían Reír Y junto Con su Esposo Su relación Que tenía Veían Veían Las películas Y en un estado De paz De tranquilidad Agradeciendo Por la sanación Entonces La risa Verdad Nos ayuda Un buen día Para reír No tomarnos La vida Tan en serio El tonal 6 Que le Acompaña Numerología Maya La barra Y el punto Es La vibración De organizar De equilibrar Nos Nos invita A mantener El equilibrio Mantenemos El equilibrio Para Para Soltar Saber Que áreas Están Desequilibradas ¿Verdad? Para practicar Ese desapego Nos Organizamos Realmente Y lo Hacemos No tomándonos La vida Tan en serio Con la energía Del mono Nos enseña A reír A jugar A ser Como niños Cuatro áreas Principales Que es muy Recomendable Mantener El equilibrio Lo espiritual Recordar Que somos Seres Espirituales Teniendo Una experiencia Física En lo mental Manejar Nuestra mente No dejar Que la mente Nos maneje Prestar Atención A los Pensamientos En lo Emocional Sentir Las emociones Pero no Consentirlas Y En lo Físico Prestar Atención Al cuerpo Físico El cuerpo Habla Estoy Transitando Este año Mi año De fuego Nuevo Que es La mano Y es la sanación A nivel Físico Y espiritual Y definitivamente Que ha sido Un año De Prestar Atención Al cuerpo Físico Escucharlo Para sanar Naturalmente Ver las Causas No nada más Suprimir Los dolores Y no Y no hacer Nada al respecto Para llegar A más Avanzada Edad Sin un Deterioro Como la Mayoría Que cree Que tiene Que estar Super Enfermo Y tomándose Un montón De pastillas No tiene Que ser Así Obviamente Hay un Deterioro Pero presto Atención A mi Cuerpo Guía Nuevamente El mono Se duplica La energía Doble mono Guía Y la energía Del Guía Y del día Y bueno La energía Es más intensa Y el mono Nuevamente Nos invita A ser Como niños No tomarnos La vida Tan en serio Es como un juego Realmente Vivir Eventualmente Dejamos Esto Es un instante ¿Verdad? Evitar Ser sarcásticos Aspectado En sombra Puedo ser Sarcástico ¿Verdad? Estoy molesto Y digo Lo que siento Disfrazado De broma Por si no le gusta A la persona Le digo Ah es una broma Como crees No es cierto Pero Suelto Mi veneno ¿Verdad? Puedo hacer Muchas rabietas Enojarme Si las cosas No salen Como yo Siento Que deberían De salir El Kine Análogo La energía Análoga Es El aliado Y es La estrella La mat Lifo Maya Número 8 La estrella La mat Es la paz Es la armonía Es el brillar Como estrellas Que mentaner Esa paz Esa armonía Especialmente Los días monos Si aparece algo Imprevisto Te ríes Mantén tu paz Y armonía Hazlo Conscientemente Al mismo tiempo Nos recuerda Que el tiempo Es arte Estar en un estado Creativo Cuando lo hacemos Nos ayuda A realmente Mantenernos en el aquí Y ahora Y ahora Cuando estamos Creando No estamos En el pasado O en el futuro Es muy terapéutico Poder oculto Del perro Y es el poder Del amor Incondicional Clifo Maya Número 10 Amar Incondicionalmente Sin condiciones La mayoría Decimos Que amamos Incondicionalmente Pero no Condicionamos Te doy Si te comporto Te amo Y te doy Si te comportas De cierta manera Si haces Lo que Lo que yo creo Que debes hacer Es la lealtad A uno mismo Ese es un gran poder Ser leales A nuestro camino Es fácil Compartir Con las masas ¿Verdad? Con las demás Personas La mayoría Nos cuesta Estar solos ¿Verdad? Nos aburrimos Nos sentimos Solos Si todavía Te aburres Solo Obviamente Hay que trabajar En eso O sea Ese es que Como que No eres Tu buena compañía Como que Necesitas De alguien Que te Que te Entretenga ¿Verdad? Y por eso Las relaciones O los amigos Es una manera De entretenerme De salirme De olvidarme Por eso Las fiestas Es una manera De las personas La mayoría De las fiestas Es como para olvidarme Todo Y bueno Y es maravilloso Pero hay que aprender A caminar Solos Para poder Caminar Acompañado Bien La gente Nos trata No como Los tratamos Como nos Tratamos A nosotros Mismos El kinantipo Del reto Del día Es el dragón Imish Glifo Maya Número Uno El dragón Imish Es el inicio El nacimiento El dragón Es la confianza Y el reto Es confiar Es muy fácil Desconfiar De mi camino Como voy a pagar Esto La mente Se va al futuro A todos Nos pasa ¿Verdad? Especialmente Cuando haces Lo que amas Y pues no No es como Que tienes Un cheque De un trabajo Te pagan De un trabajo Ya sabes Que día Y así Cuando decides Vivir tu vida Realmente Pues tomas Como quizás Se puede considerar Un riesgo Y decides Sostenerte Con lo que Tú puedes Generar Porque obviamente Se tiene que generar Algo para pagar Tu alquiler Comida Y todo Y es fácil Desconfiar Porque no sabes Cuando va a llegar Yo no sé Cuando una carta Va a llegar Siempre llega Vivo al día Pero nada Me falta Para mí Eso es abundancia Entonces Pero vas así Pero vives Realmente Porque al final Del camino Cuando transitemos El portal De la muerte Nos vamos a dar Cuenta Realmente Viví O existí Caminé Mi camino O O Por miedo Caminé El de alguien Más Que me decía Eso va a pasar Pero no somos Conscientes Por eso El poder De la muerte Si me es tan Importante Y por eso Los mayas Puedes ver Mucho La referencia Cráneos Verdad Mucho La muerte Para recordarnos Que esto Es transitorio Y hacer lo mejor Que podemos Vivir No existir Ahí Ahí está el mensaje De la ratona De la maya Castillo blanco Norte Del cruzar Del desapego Soltar Practicar el desapego Hasta del mismo Desapego En el año Del mago Magnético La temporalidad La integridad El unificar Y la trecena Maya Del enlazador Lo que se hablaba Del poder De la muerte Ya por favor Silencio Ey Pacal 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 Es que se pone Ya ahí De su territorio Él Y bueno El enlazador De mundos Nos invita A Soltar A practicar El desapego Hasta del desapego A cerrar Ciclos Es el poder De la muerte Es el Hacer consciente Estos trece días No es como De algo malo De que Ay No hables De eso No hay que pensar En la muerte No Nada más Un día Dejo Este cuerpo Físico Y lo único Que me voy A llevar Es el nivel De conciencia Son las acciones Si eleve Mi conciencia O Realmente No Soltar Quizás Alguna relación Que Ya sabes Ya terminó El ciclo Y te cuesta O sientes O sientes Que A mí me costaba Terminar Las relaciones Que sabía Que iba a haber Sufrimiento Obviamente dolor Y todo Y yo prefería Que me terminaran Y yo así Cuando ya no quería Algo como que Que pedía Que se diera Ya una situación Para que me terminaran Ni yo ya de una vez Por ahí Que triste No Pero bueno Entonces Soltar Es importante Y si no soltamos Transitamos una crisis Sin crisis No hay entendimiento Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Conoce la tendencia En tu dualidad Cómo integrarla Conoce Tus dones Tus desafíos Propósito Una guía Los mayas Los maestros del tiempo Dejaron un legado Maravilloso De autoconocimiento Si te interesa O tener alguna lectura Una consulta personal Ahorita estoy haciendo Consultas personales En medicina maya Cómo sanar Naturalmente Si tienes algún Padecimiento En verdad He ayudado a sanar A muchísimas personas Empezando conmigo mismo O te interesa Aprender más De cómo funciona El solking Te interesa Aprender a hacer lecturas Visita Factormaya.com Si deseas Apoyar con alguna moneda Te lo agradezco Infinitamente Todos esos perritos Que se oyen Hay mucho perrito Callejero aquí Que solamente Buscan un poco De amor Y Alimento Yo con mis medios Ahí la voy llevando Pero siempre me ayuda Un 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 apoyo Esas son acciones Esas son acciones Que nos llevamos Hacemos Dharma Es de encarmarnos Todo el tiempo Hacer cosas Que ayudan A los demás Visita Factormaya.com Hay un enlace Ahí con donación Y servicios Gratitud infinita Por tu atención Te reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Hay un junabku Hevamaya Hevamaho